Buenas noches amigos televidentes de su programa Mundo Deportivo. Quiero agradecerles que nos acompañen hoy en una noche más de deporte, una noche más de diferente información y complacidos de estar hoy ubicados donde unos grandes amigos nuestros acá en el bello cantón Alajuerense. Estamos en el bello cantón de Grecia, estamos en Autos Grecia, la agencia oficial de todos los sancarleños. Queremos invitarle a ustedes, amigos sancarleños que están viendo nuestro programa Mundo Deportivo por su canal 15 Cabletica, que venga acá a Autos Grecia y nos acompañe Estefanía Morales. Ella es encargada del departamento de mercadeo de Autos Grecia. Estefanía, un placer tenerla acá con nosotros en Mundo Deportivo. Buenas tardes, gracias a ustedes por acompañarnos y venir hasta acá. Somos Autos Grecia y les deseamos una buena tarde a todos los televidentes. Estefanía, hablar un poquito de Autos Grecia porque Autos Grecia y viendo ya vistas que nos va a hacer nuestro camarógrafo sobre los diferentes vehículos que están acá en la sala de exhibición de Autos Grecia. Estefanía, Autos Grecia, contarle un poquito a los televidentes sobre el historial. ¿Cuándo nace Autos Grecia? Bueno, Autos Grecia nace en 1981. Es una empresa que ya tiene más de 30 años. Somos la primera venta de autos de Grecia. Los pioneros. Los pioneros, sí, exactamente. Y pues gracias al historial que tenemos, nos hemos colocado como una empresa seria, responsable, ¿verdad? Con una calidad excelente de vehículos. Nos preocupamos muchísimo por la calidad de nuestros vehículos y no solamente la calidad, sino brindar la seguridad al cliente, ¿verdad? De lo que está comprando es totalmente garantizado. Y es que la persona que quiere venir aquí de San Carlos es súper bienvenida porque Gustavo Morales es un hombre que siempre ha estado muy identificado con el sector de la zona norte de San Carlos. No solo San Carlos, sino los cantones que están contigo de San Carlos, como es Upala, Huatuzo, Los Chiles, Zarapiquí, Mimotilarán, todos los cantones del sector y Sarcero. Y siempre han estado muy identificados con Gustavo Morales, con Autos de Grecia. Invitar a toda la gente que nos vea en estos cantones a que vengan acá porque aquí es calidad, es sello de garantía en todos los vehículos. Sí, exactamente. Invitarlos a todos a que nos visiten acá en Grecia. Y también tenemos otra sucursal en Nicoya. Desde hace más de 10 años estamos en Nicoya también. ¿2002, verdad? Desde el 2001 casi, sí. Y pues bienvenidos sean, que vean nuestros vehículos, que los prueben, que vean que son de gran calidad. Contamos con taller propio, tanto en Grecia como en Nicoya. Y siempre estamos preocupados por brindar la mejor calidad y el servicio, un servicio especializado. Lo importante de esto, Estefanía, es que también en Autos de Grecia, usted tiene que preocuparse si no tiene tal vez todo el efectivo para comprar el vehículo. Porque aquí le brindamos opciones de crédito, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros ofrecemos financiamiento para todos nuestros vehículos del 50% como prima. El financiamiento es propio, se hace directamente con nosotros. Y manejamos plazos de uno a tres años, tasas bastante competitivas, para que las personas que no tengan todo el dinero, pues sea una opción más fácil de adquirir su vehículo con nosotros. Excelente. Autos de Grecia, ya saben, más de 30 años de respaldo, garantía, de confianza. Es un sello que usted no va a encontrar acá. Aquí pueden haber muchas agencias, pero el sello de calidad, de respaldo, de confianza, de Autos de Grecia, usted no lo encuentra en ningún lado. Entonces, visita Autos de Grecia, amigos de San Carlos, porque somos la agencia oficial de la zona norte. Estefanía, horarios y teléfonos. Sí, gracias. Bueno, estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados también, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestro teléfono es 2494-7664 en Grecia y 2686-8080 en Nicoya. También, algo importante, amigo televidente, que no se nos puede olvidar, es que tenemos una página en Facebook, que ahí usted puede estar observando los vehículos diariamente. Realmente, los compañeros de mercadeo se están siempre preocupando por que usted tenga la mejor información, los mejores vehículos que van entrando acá a Autos de Grecia. Y es que aquí todas las semanas se usan vehículos. Sí, exactamente. Bueno, nuestros vehículos, nosotros los escogemos personalmente, vienen desde Corea y desde Estados Unidos. Y pueden ingresar a la página web www.autosgreciasrl.com o en el Facebook Autos Grecia, nada más. Y cada día estamos publicando nuevas ofertas, nuevos vehículos, lo que viene en camino, para que se den una idea de más o menos lo que tenemos para la venta. Excelente. Autos Grecia es la agencia oficial de toda la zona norte, entonces llamen ya al 2494-7664. Es el teléfono acá de la agencia en Grecia. Recuerde que también estamos en Nicoya, para la gente del sector de Guanacaste, de toda la provincia de Guanacaste. Pero para la gente de la zona norte que quiere ir a Grecia, véngase aquí a Autos Grecia, encuentra financiamiento, encuentra validad, encuentra confianza, encuentra una empresa con más de 30 años de brindarle seguridad. Gustavo Morales y familia los espera acá en Autos Grecia. Hablar también al apoyo del deporte, que Autos Grecia está colaborando por medio de nuestro programa Mundo Deportivo. El domingo hubo la carrera de la mujer, más de 1.100 mujeres se corrieron en Ciudad Quesada, en un evento lindísimo, Estefanía. Un evento que reunió gran cantidad de mujeres, vimos mujeres con sus hijos corriendo, caminando, otras mujeres embarazadas. Una mujer ejemplar de 79 años, que fue la última que llegó a la meta, pero con 79 años y cumplió todo el recorrido de 5 y resto de kilómetros por las calles de Ciudad Quesada. Entonces, es rescatable todo esto, ¿no? Sí, súper bien. Nosotros apoyando estos eventos, también vamos a estar en la ciclística el 24 de septiembre, me dijo. No, el evento del año aniversario. Ah, del año aniversario, sí. La ciclística es en septiembre. Sí, en septiembre. Sí, en septiembre. La Vuelta de Ciclismo a San Carlos, también, que Autos Grecia nos va a acompañar en este mes de septiembre. Y también vamos a estar ahí por los eventos del 15 de septiembre, los eventos patrios. Sí, también. Y bueno, y aprovechar para invitarles que vamos a tener una promoción patriótica y desde el 6 al 14 de septiembre vamos a estar en feria en nuestra sucursal de Nicoya, para que todos los amigos de Guanacaste y también de San Carlos, que les quede más cerca ir hasta Guanacaste, que nos acompañen. Y ahí vamos a tener sorpresas, premios para la gente que nos compre su vehículo durante la feria, del 6 al 14 de septiembre. Excelente. Entonces, Autos Grecia es la invitación que usted tiene. Estamos, la agencia oficial de la zona norte, estamos acá en Grecia y estamos en Nicoya, 2494-7664. Vamos con esto que estábamos hablando, con Estefanía Morales, que es la encargada de mercadeo de Autos Grecia. Vamos a ver tomas, vistas, entrevista con esta señora de 79 años, que fue un ejemplo, fue la última que llegó. Ella, junto con su hija, hizo todo el recorrido. Entonces, vamos a ver esas tomas, vamos a ver esas entrevistas de la gran carrera de la mujer. Felicitar al Comité Cantonal de Deportes, felicitar a todos los que estuvieron alrededor de este gran evento. Vamos con estas vistas de este gran evento realizado por las diferentes calles de Ciudad de Quesada. Y en nombre del almacén de La Cañera, que está en toda la zona norte, estamos aquí en Plaza San Carlos, en medio de un ambiente lindísimo, en medio de una algarabía total, donde se hizo presente gran cantidad de público y las mujeres, las 1.100 mujeres van llegando una por una. Realmente felicitar al Comité Cantonal de Deportes, una actividad lindísima. Y seguimos viendo imágenes de esta gran carrera de la mujer, que está llegando a ser gracias a almacenes. El colono constructor, el colono constructor que está en toda la zona norte, y que le brinda los mejores precios, la mayor eficacia, bueno, lo mejor. Participe este mes y por su compra en la rifa de dos fines de semana en el Hotel Río Guanacaste. El colono constructor que es de los patrocinadores de Mundo Deportivo. Y por supuesto, también estamos a nombre de Hotel Arenal Oasis, Hotel Arenal Oasis, que está en la Fortuna de San Carlos, que tiene el 24-799-526, 24-799-526, el teléfono del Hotel Arenal Oasis en la Fortuna de San Carlos, que son parte de nuestros colaboradores. Y por supuesto, Super Carne Santa Rita, Super Carne Santa Rita, en Santa Rita de Río Cuarto, les presenta esta gran variedad. Jorge, ya que nos tomamos aquí a la gente, vean la gran cantidad de afición que se hizo presente el día de hoy en esta carrera atlética de la mujer, vemos todos los sancarleños se tiraron acá a la calle, se vinieron para la plaza de San Carlos, este domingo, bueno, con una neblina, con frío, pero gran cantidad de sancarleños se vinieron a ser presentes a esta carrera atlética de la mujer. A ver, Dennis, qué exitazo esta carrera de la mujer, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, la verdad es que vale la pena uno seguir reconociendo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, una convocatoria única en el país, a mí me parece que esto es ejemplar, y lo más importante es disfrutarlo en el momento, poderlo saborear, apreciarlo, todo el ambiente, toda la felicidad, y yo creo que las imágenes que podamos detallar con esos rostros de felicidad, de haber cumplido una meta, de haber cumplido un sueño, de reunirse con las amigas, con los familiares, yo creo que eso es lo que más se llevarán las mujeres que hoy han participado y rompen todos los récords, todas las expectativas, más de mil personas, Mauricio, usted aquí ve niños que también vienen corriendo con la mamá, con la tía, con la abuela, otros que los vienen llevando en su coche todavía, no hay límites, hay adultos mayores, de todo hay, yo creo que realmente hoy hasta el día, hasta un día con una excelente aclimatación, así que eso me parece a mí que lo más importante es seguir incentivando a toda la prensa, ahí podemos observar, ¿verdad?, la llegada de esa niña a toda la prensa para que siga estimulando este tipo de actividades, y que con esto el comercio respalde y apoye cada día más los eventos atléticos acá en San Carlos, los especiales como este. Sí, Enes, realmente felicitar al comité cantonal, lindísimo este ambiente, hasta que los calofríos aún no están bien, ¿verdad? Sí, claro, sin duda alguna, porque acá uno ve incluso historias de vida, uno empieza a platicar con muchas de las mujeres, algunas han tenido que salir adelante ante adversidades de la vida, enfermedades, circunstancias difíciles, y a través del deporte, a través de sus estímulos, hoy están nuevamente haciendo una actividad física, deportiva y recreativa, así que, por ejemplo, uno puede ver la parte competitiva, la que ganó, la que lo hizo muy rápido, pero a lo mejor una señora que viene caminando, una señora que viene haciendo un gran esfuerzo, nos trae la mejor historia para el guión de lo que es el programa, de lo que es la actividad, así que, realmente espectacular, yo creo que todo lo que estamos hoy disfrutando. Gracias, Denis. Denis, sin duda alguna, no hay palabras para esta carrera atlética de la mujer, donde seguimos viendo imágenes de cada una de las mujeres que llega acá, a Plaza San Carlos, en medio de un ambiente de Algarabía, en medio de un ambiente lindísimo, estamos a nombre de Copes Servidores, Copes Servidores, que les presenta las imágenes de esta carrera atlética de la mujer, Jordi, y seguimos viendo imágenes de la gran cantidad de gente, Copes Servidores, que está en Ciudad de Quesada y en Opala, Copes Servidores, que está en Ciudad de Quesada y en Opala, y que les presenta información de esta carrera a la mujer, y por supuesto, Biscocho de Laguna, Biscocho de Laguna, que está en Laguna de Alfaro Ruiz, Biscocho de Laguna, que le ofrece bizcochos, panes, deditos de queso, bueno, una gran variedad en productos de panes, y que le ofrece bizcochos de Laguna, que está en Laguna de Alfaro Ruiz, y que puede conseguir en cualquier supermercado y pulpería. Vemos madres con hijos, llegando acá a la meta, en Plaza San Carlos, en un ambiente realmente lindísimo, un ambiente de Algarabía, no hay palabras para describir lo que se vive el día de hoy acá. Estamos con estas tomas de la carrera atlética de la mujer, a nombre de la clínica dental del doctor Nelson Villalobos, la clínica dental del doctor Nelson Villalobos, les presenta estas preciosas tomas que hace nuestro camarero, fue Jordi Ruiz, Jordi enfocando aquí a las damas con sus hijos, clínica dental del doctor Nelson Villalobos, está a 50 metros sur de Palí, 50 metros sur de Palí, detrás de la tienda Villaza, ahí está la clínica dental del doctor Nelson Villalobos. Carla, Carla Aguilar, ¿verdad? Carla, bienvenida a Mundo Deportivo, mientras vemos imágenes de lo que es la carrera atlética de la mujer, un ambiente lindísimo, un ambiente de Algarabía, se escalofría a uno, ¿verdad?, de ver este ambiente tan lindo que se ve acá. Bastantes mujeres, gracias a Dios nos reunimos hoy a participar, lindísima la carrera, lindísimo el recorrido, y a invitarlos a todas a que sigan adelante y a correr. ¿Cómo les fue a estar en la carrera? Bien, gracias a Dios, de lo más bien. ¿Te gustó bien? Bien, súper bien, sí. El clima ayuda bastante también. Un clima frío que le ayuda a uno a correr. Hoy muchas por primera vez corrieron, ¿verdad? Exactamente, muchas de hoy están empezando, yo sé que les va a quedar gustando y ahí van a seguir. Excelente. Una de las participantes de la carrera de la mujer, que rompe todos los récords, vamos a tratar de incorporar nuevas competidoras acá, a lo que es nuestro programa Mundo Deportivo, importante información que tenemos hoy acá en nuestro programa, y seguimos viendo imágenes bajo una neblina bastante fuerte, imágenes que llegan a nombre de Copa de Brizas, Copa de Brizas que está en las brisas de Sarcero, que le ofrece los mejores yogures, lácteos, quesos y demás, estamos en las brisas de Sarcero, Copa de Brizas que usted puede conseguir todos los productos en las supermercados de toda la zona norte, les presenta imágenes lindísimas de esta exitosa carrera de la mujer con más de 1.100 participantes, información en nombre de Almacenes La Cañera, Almacenes La Cañera, que es parte de los patrocinadores de esta transmisión de Mundo Deportivo, toda la semana, 8 o 9 de la noche, en su canal 15 Caletica, imágenes de la carrera de la mujer, imágenes de bastante gente que se hizo presente, a apoyar, a ver lo que fue la llegada de esta carrera de la mujer, acá en Plaza San Carlos, donde más de 1.100 participantes se hicieron presentes el día de hoy en esta carrera atlética de la mujer. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Joyería al Diamante, anillos de compromiso y gran variedad también en celulares, estamos dentro del mercado municipal y en Venecia. Buenos amigos de Mundo Deportivo, estamos acá en un Tucson 2010, este es Turbo Diesel Intercooler, es un vehículo que cuenta con todas las extras, pueden ver por ejemplo que tiene controles en el volante, tiene marcha shiftronic, tiene doble sunroof, es totalmente con tapicería de cuero, viene con la tecnología CRDI, que es el common rail, esto significa que no necesita una bomba de diésel, sino que la inyección es directamente al motor, y esto es una tecnología muy eficiente, que ahorra muchísimo en combustible, nosotros ofrecemos el Tucson 2010, Tucson 2011, Tucson 2012, los traemos como dije antes desde Corea, es un vehículo que viene totalmente full extras, para toda la familia. Bueno amigos, y seguimos viendo el Tucson 2010, este Tucson, bueno como les decía antes, totalmente full extras, está lindísimo, un color impecable, se lo pueden llevar hoy mismo, dando una prima del 50%, pueden enviarnos un mensaje, pueden ingresar a nuestro Facebook, de Autos Grecia, o a la página www.autosgreciasrl.com, y ahí pues, pueden ver más imágenes por dentro, por fuera, y todo lo demás, pueden llamarnos al 2494-7664, y con muchísimo gusto, le damos toda la información de precio, las opciones de financiamiento, que tenemos para este vehículo, y pues, cualquier otra información adicional, con muchísimo gusto, estamos a la orden, pueden seguir viendo este hermoso vehículo. Continuamos en Mundo Deportivo, y el día de hoy, presentando la información, de la carrera de la mujer, 1100 mujeres, corrieron por las diferentes calles, de Ciudad Quesada, por las principales, calles de Ciudad Quesada, una actividad lindísima, madres con sus hijos, madres embarazadas, unas señoras de 79 años, corriendo, bueno, lindísimo el evento, pero antes de seguir viendo estas tomas, estas vistas, que Mundo Deportivo les trae, en su canal 15 Cabletica, para toda la zona norte, estamos con la propietaria, de Autos Grecia, la agencia oficial de la zona norte, usted cuando ocupe un vehículo, véngase para acá, aquí le financiamos el 50% de su vehículo, Autos Grecia, 2494-7664, Duilia Dobles, denle bienvenida a Mundo Deportivo, un placer, el día de hoy, estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los teleaudientes, acá, muy contenta de tenerlos a ustedes, y poderles brindar, toda la información que tenemos nosotros acá, les brindamos vehículos, para todo tipo de bolsillos, para todo tipo de necesidades, también, ¿verdad? Como tenemos automóviles, sedán, tenemos 4x2, tenemos 4x4, tenemos de todo tipo, bucetas, y camioncitos como este, de dos toneladas, también, para trabajo. Este camioncito, muy acto para la zona norte, ¿verdad? Ajá, este, la ventaja es que, de dos toneladas, tiene doble propósito, por ser, este, doble cabina, también puede funcionar, para familia, ¿verdad? Tiene su cajoncito, y la 4x4 que tiene este camión, es bastante, bastante bueno, ¿verdad? y además de que es turbodiesel, ¿verdad? En este tenemos, en presentación, de 4x4, y tenemos en presentación, a la par, de camión refrigerado, también. Camión refrigerado, vamos a pedirle, a nuestro compañero, Camorro Rofo, que enfoque bien, este vehículo, que nos llama mucho la atención, y sabemos que muchos, televidentes, en la zona norte, les va a gustar, y entonces, bueno, ¿qué modelo, es este, este vehículo, ¿verdad? Ajá, este es un modelo 2005, es bastante moderno, el carro está, en excelentes condiciones, va con el respaldo nuestro, y con garantía, en lo que es motor y caja, también. Excelente, financiamos, el 50% del vehículo, entonces, tranquilidad, ¿verdad? Exactamente, digamos, también recibimos vehículo, como parte de prima, ¿verdad? Previa revisión, por parte de nuestros mecánicos, del vehículo, que vayamos a recibir, lo tomamos como prima, ¿verdad? También podría ser, lo que necesitamos, es llegarle al 50% del valor, del vehículo, y el saldo restante, lo podemos ver a uno, dos, tres años, dependiendo como el cliente lo diga. Ahora bien, si el cliente necesitara, una mayor, un mayor financiamiento, se sienta a conversar con nosotros, porque estamos afiliados, también a otro tipo de entidades, que sí podrían prestarle, la totalidad del dinero. Excelente, ese lindo, vehículo, puede ser suyo, amigo del mundo deportivo, Duilia, acompáñenos por acá, ella es la propietaria, Duilia Dobles, de Autogrecia, Autogrecia, es la agencia oficial, de todos los, habitantes de la zona norte, porque Autogrecia, siempre ha estado en el corazón, de los sancarleños, Gustavo Morales, y familia, siempre han estado identificados, con el bello cantón de San Carlos, Los Sarceros, y los distritos, aledaños. Duilia, 30 años, respalda en esta agencia, que también está en Guanacaste, un crecimiento enorme, tranquilidad, trabajo, confianza, garantía, la familia, va a vivir tranquila, va a ser tranquila, con vehículos aquí, Autogrecia. Sí, claro, durante más de 30 años, hemos tratado de ir perfeccionando, la parte, no solo del confort, sino de la seguridad, de la persona que nos compra, para que sea, nuestra principal agencia, de publicidad. ¿De sacar la presentación? Exactamente, la misma gente, la que nos ha ayudado, a publicitarnos, en las diferentes zonas, de nuestro país, y por eso, hemos podido subsistir, durante tantos años, y esperamos en Dios, que así sigamos, verdad. Entonces, nosotros mismos, nos aseguramos, con nuestros propios talleres, de servicio, de darle la garantía, que se merece el cliente, en lo que es motor, y en lo que es caja. El cliente, se va a ir tranquilo, que ya sea un vehículo, que ya tenga placa, o sea, ya lo hayamos recibido nosotros, verdad, o uno para inscribir, va con la misma garantía, para que el cliente, vaya seguro, de lo que está comprando. Excelente, 24 94 7664, aquí lo pueden ver en pantalla, en la parte inferior, 24 94 7664, es el número, de Autogrecia, para que llame, para que consulte, sobre los diferentes vehículos, tenemos vehículos, sedán, 4x4, bueno, tenemos una gran variedad, acá en Autogrecia, que usted, no va a encontrar, en ningún otro lado, y la garantía, y respaldo, que es la Autogrecia, una empresa de 30 años, le va a brindar, en Facebook, mundo, perdón, en Facebook, Autogrecia, ahí nos pueden encontrar, donde va a tener información, fotografías, de esta, gran agencia, la agencia oficial, de toda la zona norte, seguimos con vistas, de este gran evento, de la carrera de la mujer, y ahorita regresamos, con más acá, de Autogrecia, usted está viendo, el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio, de joyería al diamante, anillos de compromiso, y gran variedad, también en celulares, estamos dentro del mercado municipal, y en Venecia, vemos, esta avalancha, de mujeres, porque es una avalancha, de mujeres, que participaron, en la carrera atlética, de la mujer, alrededor de 1100 participantes, un ambiente lindísimo, donde estamos viendo ya, parte de la premiación, Benigno, Benigno Guido Calero, miembro del Comité Cantoral de Deportes, va a estar acá, en Mundo Deportivo, Mundo Deportivo, como siempre Guido, presente en las actividades, del Comité Cantoral, el día de hoy Guido, ya nos habíamos preparado, porque sabíamos, de este gran evento, ver a la garabía, de estas mujeres, en la premiación, el lindísimo, ver esta participación, se escalofría a uno, se le ponen los pelos de punta, mire, la verdad es que, yo estoy, complacido, con lo que ha sido, la organización, primero agradecerle a Dios, un lindo día, que nos ha regalado, felicitar a mis compañeros, todo el personal, del Comité Cantoral de Deportes, y Recreación de San Carlos, no ha sido fácil, hemos tenido noches, que nos hemos acostado a las 12, preparando paquetes, y todo lo demás, para que todas estas mujeres, se sientan bien, y lo más reconciliante, es, que lo confortable, es ver esta cantidad, de mujeres, haciendo ejercicio, caminando hoy, en una fiesta amena, he conversado con muchos, y, ellos dicen que, es la fiesta deportiva, en carrera pedestre, más grande, que tenemos en el Cantón, hasta este momento, y bueno, yo, mientras esté en el Comité, voy a seguir apoyando, esta carrera, porque, nació por medio, de Isabel Vega Blanco, una iniciativa, Doña Pilar Porra, que nos ayudó muchísimo, en la primera edición, y quisieron que no se, cayera, así que, mientras yo esté presente, voy a defender esta carrera, por mucho tiempo, y esa es la idea, abrirle un espacio, única y exclusivamente, a la mujer, muy complacido, de ver esta cantidad, de personas, y a todos los demás, familiares que los vienen a acompañar, verdad, a todos los esposos, y hermanos, familiares que están acá, agradecerles a ustedes, y la prensa, que nos han ayudado muchísimo, con la promoción de este evento, y ya saben, en la primera carrera, fueron 89, en la segunda 98, 450 para la tercera, el año anterior, fueron 850, y mis buenos amigos, en esta oportunidad, se inscribieron cerca de 1200 mujeres, eso es muy importante, que lo tengamos en consideración, esperamos llegar a las 1500 mujeres. Guido, es que, realmente lindísimo, vi mujeres, con sus hijos, caminando, ahora, vi mujeres embarazadas, la adulta mayor, que entrevistamos acá, en el mundo deportivo, 79 años, bueno, es algo, un ejemplo total, verdad, sí, por supuesto, para nosotros encantador, ver a la hija, de la mano, con la mamá, de adulta mayor, verdad, yo tuve la oportunidad, porque yo siempre estoy en carretera, y ahí tuve la oportunidad, de vivir todas esas experiencias, y prestarle colaboración, cuando la necesitan, pero, hay que agradecerle también, a los diferentes actores, que nos han prestado su colaboración, como el tránsito, como la Cruz Roja, la fuerza pública, conversamos con ellos, a Coronel Anchía, muchísimas gracias, por haber colaborado, con el Comité Cantonal de Deportes, y Recreación de San Carlos, y por eso es que nosotros, esto nos motiva, viene la carrera de independencia, para el 13, viernes 13, y es una carrera nocturna, estamos invitándolos, imagínense que tuviéramos, a estas mil mujeres, más mil hombres, yo creo que sería un éxito, total y rotundo, y pondríamos a San Carlos, en movimiento. Sí, excelente, venimos, Guido Calero, acá, presente en Mundo Deportivo, y donde seguimos viendo imágenes, de la gran cantidad, de mujeres, porque, fueron, gran cantidad, de mujeres presentes, en esta actividad, que se llevó acá, acá en Plaza San Carlos, salió de Plaza San Carlos, y regresó a Plaza San Carlos, bueno, toda la semana, va a poder ver material, este mundo deportivo, 8 o 9 de la noche, esta carrera, la mujer, para que tenga mayor detalle, mayor información, y bueno, importante, importante información, importante información, que usted va a poder ver, acá en Mundo Deportivo, invitar a los amigos televidentes, para que todos los días, sintonice, a las 8 de la noche, nuestro programa, Mundo Deportivo, 8 de la noche, Mundo Deportivo, por este, su canal 15 de Cabletica, para que vean imágenes, de todo esto, lo que fue, la carrera de la mujer, notas, entrevistas, la mayor cobertura, de la carrera de la mujer, canal 15 de Cabletica, 8 a 9 de la noche, en Mundo Deportivo, Televisión, y a las 4 y 30, estamos en Rueda de Pital, 88.3 FM, a nombre de Copa de Servidores, que están en Ciudad Quezada, en Upala, Almacenes La Cañera, también, agradecerle a Artura Granal Oasis, agradecerle a Copa de Brizas, y agradecerle también, a Almacenes El Colón de Construcción, a Firo Norte, a CR Multirrepuestos, Zapato Americano, y a la gran cantidad, variedad, de patrocinadores, que nos están apoyando, acá, en estas transmisiones, de Mundo Deportivo, recuerden, de 8 a 9, Mundo Deportivo, con la transmisión, de la carrera de la mujer. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio, de joyería al diamante, anillos de compromiso, y gran variedad, también, en celulares, estamos dentro del mercado municipal, y en Venecia. Buenas amigos, muy contenta, de estar aquí con ustedes, ofreciéndoles, una variedad grande, que tenemos acá, en Autos Grecia, a todos nuestros amigos, que nos están mirando, les puedo ofrecer, desde el punto de vista, para todos los bolsillos, tenemos sedán, tenemos 4x2, 4x4, por ejemplo, como este 4x4, que es un Radford, de la línea L, que es de la línea, más fuleada, más extriada, es un 2002, está bien bonito, y con la mitad, se lo puede llevar, hoy mismo. Acá, por este otro lado, le podemos ofrecer, también, un tracker, modelo 2000, 4x2, en excelentes condiciones, para que no se, para que no se asusten, todos van con una gran garantía, en lo que es motor y caja, con el gran respaldo nuestro, en pick-up, también le podemos ofrecer, tenemos 2002, este es un extra cabina, es un Nissan Frontier, y para la parte turística, del área de San Carlos, también ofrecemos, en turbodiesel, busetas de 12, y de 29 pasajeros, como la Hyundai Starex, y también la Hyundai Conti, que más adelante, van a poder apreciar, para todos los gustos, estamos a la orden, al 2494-7664, búsquenos también en Facebook, como Autos Grecia, y en nuestra página web, www.autosgreciasrl.com, usted va a encontrar, todo el desglose de vehículos, que tenemos, tanto en nuestra sucursal de Grecia, como en la de Nicoya, muchísimas gracias. Usted está viendo, el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio, de joyería al diamante, anillos de compromiso, y gran variedad, también en celulares, estamos dentro del mercado municipal, y en Venecia. Quebrador Aguasercas, significa, productos de alta calidad, piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre, trabajamos en algo en el ambiente, y además, le ofrecemos, alquiler de equipo pesado, acarreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos, a través de la empresa, constructora, Hermanos Arias, teléfono 2474-8585, quebrador Aguasercas, son agregados de calidad. Amigo televidente, se vende esta preciosa casa, que está ubicada acá, en el barrio El Campo, con accesibilidad, a lugares estratégicos, como el Hospital San Carlos, muy cerca, también de los servicios básicos, en el barrio San Roque, muy cerca de Ciudad Quesada, de la calle El Amor, también, la calle que comunica acá, con el sector de San Juan, de la Quebrada del Palo, bueno, este es un barrio estratégico, y este lugar, donde está esa casa, es un lugar muy tranquilo, un lugar muy seguro, una casa con dos dormitorios, una casa que cuenta, con un cuarto de pilas, que cuenta con seguridad, bueno, una gran opción, y el precio, ni que hablar, pero si usted quiere, tener más detalles, comuníquese, al 2460-0827, 2460-0827, es el número, para que usted obtenga, inmediatamente, de esta preciosa casa, que tiene un súper, pero súper precio, acá en Barrio del Campo, no pierda la ocasión, de tener su sueño, de hacer su sueño realidad, llame ya, y, negocié, estamos abiertos, a escuchar ofertas, se vende esta preciosa casa, acá en Barrio San Pablo, 2460-0827, llame ya. Acerril, acerran, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Acerril, acerran, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Acerril, acerran, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Buenas noches amigos televidentes, estamos con el doctor Jimmy Chinchilla de la Farmacia Moreno, que está ubicada a 100 metros norte de las oficinas centrales de Copelesca. Jimmy nos va a traer temas todas las semanas de lo que tiene que ver con la salud, en este caso el día de hoy vamos a tocar un tema importante, un tema del cual es importante hablar. Ha entrado la época de invierno, la época lluviosa, estamos ya en julio, un mes que es bastante lluvioso. Jimmy, bienvenido a nuestro programa y a esta cápsula de salud, que vamos a seguir dando semana a semana con temas diferentes para que lo esté esperando, amigo televidente. Bienvenido, Jimmy. Muchas gracias, señor Luman. Sí, con la época lluviosa, pues siempre noto un aumento, no son los cuadros gripales, verdad, los virus pues empiezan a dar los cuadros gripales, empiezan los cuadros de diarreas, diarreas virales, y en algunas ocasiones empiezan a aparecer también los brotes de meningitis virales, verdad. Hay que hacer la observación de que la meningitis viral, pues no hay que preocuparse tanto como una meningitis bacteriana. Sí es importante tener en cuenta que en esas épocas, con esas lluvias, lo que más aparece son las gripes, las gripes, hay que tener cuidado, esos cuadrillos están apareciendo ahora, una gripe bastante fuerte, con bastante fiebre, en los niños sobre todo, y que también, pues en cierta forma, predisponen a los cuadros de asma, verdad, les encadenan cuadros asmáticos a veces en los chiquitos ya con, con predispresos para esta enfermedad. ¿Qué recomendaciones le dan a los televidentes, a los rancarleños, para combatir la gripe, verdad, que es inevitable para todos, verdad, porque es algo que está, está en el medio. Pues, como todo cuadro viral, pues la contaminación va a ser un poquillo difícil evitarla, gente que ya está contaminada, pues evitar, cuando se hundan muy cerca de uno, por ejemplo, cuando tosen, esas partículas, les parten en el aire, pues son bastante contaminantes, pero es un poco difícil realmente evitar una gripe, cuando ya la familia de alguien, verdad, con gripe, sí, lo importante es atacarla desde el principio, no dejar que se, se complique un poquito, a veces, pues se tiene que complicar con cuadros, como te dije antes, más con bronco espasmo, a veces hacen cuadros bronquíticos, verdad, pero sí, es importante, en esa época de lluvia, pues salir obviamente bien abrigadito, con sus paraguitas, verdad, zapaticos cerrados, pues para no estar exponiéndose más a cualquier cuadro de sus pilares. Excelente, el día de hoy, tema que tiene que ver con lo que es la gripe, estamos en un mes bastante lluvioso, julio, entonces, bueno, vengan acá, la atención del médico general Jimmy Chinchilla, es totalmente gratuita, nos puede visitar en farmacia Moreno, 100 metros norte, de las oficinas centrales de Copelesca, acá en Ciudad Quesada Centro, horario hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos abiertos hasta las 8 de la noche, 2461-2889, aquí está el doctor Jimmy Chinchilla, que llega, y en su consultorio lo va a chequear, le va a dar el mejor medicamento, gracias Jimmy. Bueno, muchas gracias a vos Román, y también a la gente de la zona norte que nos escucha, verdad, y estamos aquí en la mejor disposición de servirles, para los que gusten, inclusive, pues pueden llamar también, hacer sus consultas, y pues si se presentan acá, con mucho gusto los vamos a estar atendiendo, verdad, y por los medicamentos también con precios cómodos. Seguimos con más en nuestro programa, el día de hoy, después de ver la cápsula de salud, con el doctor Jimmy Chinchilla, de farmacia Moreno. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Joyería al Diamante, anillos de compromiso, y gran variedad también en celulares, estamos dentro del mercado municipal, y en Venecia. Muy buenas amigos, muy contenta de estar con ustedes, enseñándoles lo que es Autos Grecia, estamos ubicados acá en el cantón de Grecia, y también estamos ubicados en Nicoya. Estoy aquí a la par con Estefanía Morales, que les va a dar todos los detalles de quiénes somos, y desde el punto de vista de mercadeo, cómo se pueden llevar ustedes un carrito, el mismo día que vengan acá. Hola amigos, un saludo a todos, y ahora pues darles un poco de información. Nosotros somos la primera venta de autos usados de Grecia, más de 33 años nos respaldan, gran experiencia, personal altamente calificado. Estamos acá brindándoles una opción de transporte, pero más allá de una opción de transporte, es una opción para que su familia se sienta segura con nosotros. Tenemos de todo tipo de vehículos, marca Toyota, Nissan, Hyundai, Honda, Isuzu, Suzuki, de todo, para todas las opciones, sea vehículos sedán, 4x4, 4x2, Hyundai Conti, de 29 pasajeros, Hyundai Startex, de modelos entre 2000 hasta el 2010, a las H1, las nuevas Startex, opciones para toda la familia, para compañías, opciones corporativas también. Damos un financiamiento para aquellos que no tengan todo el dinero en el momento, entonces nosotros como empresa damos un financiamiento del 50% de cualquiera de nuestros vehículos. Nos pueden visitar tanto en Grecia como en Nicoya y pues se van a dar cuenta de la gran calidad que ofrecemos. Nos pueden llamar al 24 94 76 64 o bien pueden visitar nuestro sitio web www.autosgreciasrl.com y también en Facebook, ¿verdad? Sí, nuevamente les volvemos a reiterar, vénganse con toda la gana a llevarse su carrito que el mismo día se lo llevan con una gran garantía, con un gran respaldo y sobre todo con más de 30 años de servicio y con gente muy capacitada detrás de cada vehículo. Muchas gracias. Acerril, acerran los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, piden vino, si les dan, se marean y se van. Acerril, acerran los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Acerril, acerran los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Quebrador Aguacercas significa productos de alta calidad, piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre, trabajamos en armonía con el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado, acarreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos, a través de la empresa constructora Hermanos Arias. Teléfono 2474-8585, quebrador Aguacercas, son agregados de calidad. Amigo televidente, se vende esta preciosa casa que está ubicada acá en el barrio El Campo, con accesibilidad a lugares estratégicos como el Hospital San Carlos, muy cerca también de los servicios básicos en Barrio San Roque, muy cerca de Ciudad Quesada, de la calle El Amor, también la calle que comunica acá con el sector de San Juan, de la Quebrada del Palo. Bueno, este es un barrio estratégico y este lugar donde está esa casa es un lugar muy tranquilo, un lugar muy seguro, una casa con dos dormitorios, una casa que cuenta con un cuarto de pilas, que cuenta con seguridad. Bueno, una gran opción y el precio ni qué hablar, pero si usted quiere tener más detalles, comuníquense al 2460-0827, 2460-0827 es el número, para que usted obtenga información inmediatamente de esta preciosa casa, que tiene un súper, pero súper precio acá en Barrio El Campo. No pierda la ocasión de tener su sueño, de hacer su sueño realidad, llame ya y negocie. Estamos abiertos a escuchar ofertas, se vende esta preciosa casa acá en Barrio San Pablo, 2460-0827. Llame ya. Buenas noches, amigos televidentes. Estamos con el doctor Jimmy Chinchilla, de la Farmacia Moreno, que está ubicada a 100 metros norte de las oficinas centrales de Copelesca. Jimmy nos va a traer temas todas las semanas, de lo que tiene que ver con la salud. En este caso el día de hoy vamos a tocar un tema importante, un tema del cual es importante hablar. Ha entrado la época de invierno, la época lluviosa, estamos ya en julio, un mes que es bastante lluvioso. Jimmy, bienvenido a nuestro programa y a esta cápsula de salud, que vamos a seguir dando semana a semana, con temas diferentes para que lo esté esperando. Amigo, bienvenido Jimmy. Muchas gracias, Luman. Sí, con la época lluviosa, pues siempre notaba uno un aumento, aunque son los cuadros gripales, ¿verdad? Los virus, pues empiezan a dar los cuadros gripales, empiezan los cuadros de diarreas, diarreas virales, y en algunas ocasiones empiezan a aparecer también los brotes de meningitis virales, ¿verdad? Que hay que hacer la observación de que la meningitis viral, pues no hay que preocuparse tanto como una meningitis bacteriana. Sí es importante tener en cuenta que con esas épocas, con esas lluvias, lo que más aparece son las gripes. Las gripes, hay que tener cuidado esos cuadrillos que están apareciendo ahora una gripe bastante fuerte, con bastante fiebre, en los niños sobre todo, y que también, pues en cierta forma, predisponen a los cuadros de asma, ¿verdad? Se caeran en cuadros asmáticos, a veces, en los chiquitos ya con predispuestos para esta enfermedad. ¿Qué recomendaciones le da a los celibientes, a los ancaleños, para combatir la gripe, ¿verdad? Que es inevitable para todos, ¿verdad? Porque es algo que está, está en el medio. Pues, como todo cuadro viral, pues la contaminación va a ser un poquillo difícil evitarla. Gente que ya está contaminada, pues evitar, cuando se onuda muy cerca de uno, por ejemplo, cuando tosen, esas partículas que se parten en el aire, pues son bastante contaminantes. Pero es un poco difícil, realmente, evitar una gripe cuando ya no se mide de alguien, ¿verdad?, con gripe. si lo importante es atacarla desde el principio, no dejar que se complique un poquito a veces, pues se tiene que complicar con cuadros, como te dije antes, más como el cospasmo, a veces hacen cuadros bronquíticos, ¿verdad? Pero sí, es importante en esa época de lluvia, pues salir obviamente bien abrigadito, con sus paraguitas, ¿verdad?, zapaticos cerrados, pues para no estar exponiéndose más a cualquier cuadro de sus virales. Excelente, el día de hoy, tema que tiene que ver con lo que es la gripe, estamos en un mes bastante lluvioso, julio, entonces, bueno, vengan acá, la atención del médico general Jimmy Chinchilla, es totalmente gratuita, nos puede visitar en Farmacia Moreno, 100 metros norte de las oficinas centrales de Copelesca, acá en Ciudad Quezada Centro, horario hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado y los domingos abiertos hasta las 8 de la noche, 2461-2889, aquí está el doctor Jimmy Chinchilla que llega y en su consultorio lo va a chequear, le va a dar el mejor medicamento, gracias Jimmy. Bueno, muchas gracias a Jorge Román y también a la gente de la zona norte que nos escuche, ¿verdad?, y estamos aquí en la mejor disposición de servirles, para lo que gusten, inclusive, pues pueden llamar también y hacer sus consultas y pues si se presentan acá con mucho gusto los vamos a estar atendiendo, ¿verdad?, y por los medicamentos también con precios cómodos. Sigamos con más en nuestro programa el día de hoy, después de ver la cápsula de salud con el doctor Jimmy Chinchilla de Farmacia Morena. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Joyería al Diamante, anillos de compromiso y gran variedad también en celulares. Estamos dentro del mercado municipal y en Venecia. Llegando a nuestra parte final del programa del día de hoy de Mundo Deportivo, donde hemos destacado todo lo que fue la carrera de la mujer, 1.100 mujeres corriendo las diferentes calles de Ciudad de Cezana, es un récord que se rompió en esta ocasión, felicitar al Comité Cantonal de Deporte, felicitar a todos los patrocinadores, felicitar a todas las mujeres que realmente no fue una ganadora, fueron todas las ganadoras, porque mujeres embarazadas, mujeres con sus niños, una mujer de 79 años cumpliendo ese trayecto. Es un ejemplo para aquellos que no quieren practicar deporte a muy temprano edad, aquellos que no quieren trabajar, aquellos que, bueno, jóvenes que hoy no quieren demostrarnos esas grandes habilidades que Dios a todos nos dio. Entonces, este fue un eventazo que, por supuesto, Mundo Deportivo cubrió y con todos nuestros patrocinadores como la gente de Autogrecia, donde estábamos el día de hoy muy complacidos y vamos a despedir nuestro programa. Ya tuvimos a Estefanía Morales y a Dubilia dobles ellos en los diferentes segmentos acá de Mundo Deportivo, pero al propietario, Don Gustavo Morales, el gran amigo nuestro de años, no lo habíamos podido tener por acá por sus ocupaciones, pero él sacó unos breves minutos para acompañarnos. Gustavo, agradecerle esos minutos que está acá con nosotros en Mundo Deportivo. No, más bien agradecidos a nosotros por su visita y realmente felicitarlos por el programa y desearle y quisiera aprovechar para mandarles un caruso saludo a todos los amigos de la zona norte que tenemos tantos, tantos amigos, gracias a Dios, durante tantos años y que siempre hemos contado el bendito Dios con su preferencia. Queremos expresar en este momento mandarles muchas bendiciones y que Dios los acompañe, los proteja a todos los amigos de la zona norte y a usted con su programa para que siga con muchas bendiciones y con muchos éxitos. Sí, y es que esta semana Gustavo, aparte de este evento que acabamos de observar de las 2100 mujeres que corrieron diferentes calles de Ciudad de Quesada en la calle en lo que fue la carrera de la mujer, esta semana se celebra el 100 aniversario de la parroquia de Ciudad de Quesada, entonces es un evento importante, es un evento donde también queremos y usted nos está acompañando, usted envía un saludo a todos los que están en la parroquia en ese 100 aniversario. Ok, no, no, excelente, vale la oportunidad también para felicitar y para realmente elogiar digamos a la zona norte y a toda la zona norte con esos 100 años de la parroquia que yo creo que es un estímulo a toda la fe nuestra, a toda la fe costarricense y que desde ya también les deseamos muchas bendiciones y que sigan siempre en esa ruta del bien. Gustavo, hablábamos antes con Estefanía y con Duvillia de los 30 y resto más de años que tiene Autogrecia y siempre usted ha identificado con toda su familia en el sector de la zona norte, no solo San Carlos sino los cantones del año, Zupala, Huatuzo, Los Chiles, Zarcedro, Zarapequí, Minutilarán, entonces resaltar ese acercamiento con la zona norte. Sí, correcto, como decía al inicio, realmente muy honrados, siempre muy agradecidos con tantos amigos y clientes. Yo creo que más amigos que clientes realmente hemos logrado a los años, en tantos años, forjar en distintas partes de la zona norte, como usted ha mencionado, Zupala, Huatuzo, Pital, La Fortuna, Venecia, en fin, yo creo que me quedaría corto en nombrar, seguir nombrando lugares porque realmente, por la gracia de Dios, son tantos, tantos clientes que a través de los años han tenido la preferencia y la amistad de seguir con nosotros. Excelente, Gustavo Morales, él es el propietario de Autogrecia. Gustavo, antes de despedir, envídele un saludo a todos los sancarraños que están observando a usted, que lo conocen, que han comprado acá en Autogrecia porque muchos, y lo decía yo antes, muchos vehículos en San Carlos se ven rotulados en la parte trasera con Autogrecia. Envídele un saludo a todos los sancarraños en general. No, no, vuelvo a reiterar realmente el saludo y un abrazo muy especial de mucha bendición para cada uno de ellos en sus actividades, en sus familias, a cada uno. Deseo expresarle realmente de todo corazón que el Señor los bendiga y que los llene de mucha paz y mucha prosperidad en cada uno de sus actividades y que cuenten siempre con Autogrecia, que siempre estaremos aquí para ofrecer lo mejor y en las mejores condiciones y con los brazos abiertos, esperámoslos. Excelente, Gustavo Morales, propietario de Autogrecia. Autogrecia es la agencia oficial de toda la zona norte, amigo, hotel viviente. También la encargada de mercadeo, Estefanía Morales. Estefanía, agradecerle que nos acompañara hoy en Mundo Deportivo. Gracias a ustedes por brindarnos este espacio y recordarles a todos nuestros amigos de la zona norte que pueden venir a visitarnos acá, a Grecia o a Nicoya y también visitar nuestra página web www.autogreciasrl.com o en el Facebook y que, pues, hacer una relación que vaya más allá de la venta, sino que, pues, sean, como todos los clientes que tenemos de la zona norte, buenos amigos, ¿verdad? Y reiterarles nuestro agradecimiento por este espacio. Excelente, Estefanía Morales, encargada de mercadeo, Dubilia Dobles, también es la propietaria, la esposa, don Gustavo. Dubilia, agradecerle y también felicitarle a las dos, Estefanía y Dubilia, porque hoy nos demostraron en una presentación que hicieron acá de los vehículos esa habilidad que tienen en el don de palabra, ¿verdad? Les quedó excelente la presentación. Entonces, felicitarle a las dos. Dubilia, el 50% de financiamiento se brinda acá, ¿verdad? Sí, este, bueno, en primer lugar, pues, agradecerle el espacio que nos dieron ustedes en este bello programa y reiterarle a toda la gente, en primer lugar, como decía mi esposo, agradecer a todos aquellos que han confiado en nosotros a través de tantísimos años y que nos han también publicitado con otras personas que han llegado también por referencia de clientes que nosotros hemos tenido, decirles que se acerquen, que se den una vueltita, que se van a llevar el carrito de sus sueños a un buen precio y sobre todo con financiamiento si lo necesitan. O sea, con la mitad se lo llevan el mismo día, ¿verdad? Y el saldo lo podemos ver a un plazo de uno, dos o tres años. Y es que Autogrecia, Nubilia, es garantía. Son desde 30 años de presencia en este sector. Somos los pioneros en el cantón de Grecia que por elección para todos los costarricenses buscan siempre en este sector para venir a comprar su vehículo o cuando quieren cambiar el vehículo se vienen para Grecia. pero Autogrecia es la agencia pionera en este cantón entonces tiene que venir acá, tiene que visitarnos porque somos símbolos de confianza, de respaldo, tenemos nuestro también nuestro taller, brindamos gran garantía. Usted puede tener tranquilidad con su familia de que su vehículo no le falla entonces realmente Autogrecia es su mejor opción. Sí, claro, dése la vueltita, venga, pruebe nuestros vehículos, tráigase a quien quiera para que lo revisen bien y verá que se van a llevar un muy buen vehículo para su casa. Excelente, amigos sancarleños la invitación está hecha Autogrecia la agencia oficial de la zona norte estamos ubicados acá en el bello cantón de Grecia los teléfonos son 2494-7664 aquí pueden verlo en pantalla amigos en la parte inferior se lo voy a repetir 2494-7664 visite la página web o también en Facebook como Autogrecia vamos a tener fotografías vamos a estar todos los días implementando esta página en la cual también nosotros en nuestro Facebook de Mundo Deportivo San Carlos estamos compartiendo imágenes estamos compartiendo el link para que ustedes ingresen a Autos Grecia para nosotros un placer haber compartido el día del programa acá desde este bello cantón estar con nuestros amigos la familia Morales Dobles acá en este bello esta bella empresa una empresa familiar una empresa en la cual uno respira una tranquilidad una armonía lindísimo ir a comprar acá Autogrecia agradecerle a la familia por habernos acompañado el día de hoy y usted también amigo televidente agradecerle esa gran sintonía todos los días con nuestro programa acá por su canal 15 de Cabletica para toda la región Huetar Norte recuerden en Facebook de Mundo Deportivo San Carlos pueden también observar nuestro programa en las 4 y 30 estamos en Radio Radio Vital para toda la Zona Norte la única emisora FM 88.3 FM de Radio Vital en Mundo Deportivo Radio que descansen esto fue Mundo Deportivo el programa deportivo de la Zona Norte a 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 la Zona Norte